Una cobertura para más de 12.000 niños del municipio de Valledupar tendrá la Escuela Integral de Iniciación y Formación Deportiva con la que el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, IDUPAL, busca incentivar de manera virtual la práctica del deporte en todas sus manifestaciones. Las escuelas de iniciación y formación deportiva son la base del éxito en cualquier disciplina. La pedagogía deportiva desde temprana edad ayuda a una formación sana y eficiente en los atletas. El lanzamiento del programa que se implementará en las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol, sala y atletismo fue lanzado de manera virtual este martes 1 de septiembre a las 9 de la mañana a través de la plataforma digital de Facebook de IDUPAL. Hola, los saluda Víctor Danilo Pacheco, el jugador de junior de la Selección Colombia. Mis primeros pasos en el fútbol fue en una escuela de formación deportiva. Tú también puedes hacerlo. Anímate. Un abrazo. Las escuelas de formación deportiva son la base del éxito. Primero como persona y después como deportista. La iniciativa institucional pretende además brindar espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a niños entre 5 y 12 años de edad de los estratos 0, 1, 2 y 3 en una disciplina específica. Los saluda Víctor Danilo Pacheco